El uso intensivo de los suelos ha generado cambios en los umbrales de respuesta de la fertilización en los cultivos de trigo y cebada. La estrategia de fertilización cumple un rol determinante para lograr los parámetros deseados de rendimiento y calidad. Jorge Basi describe nuevas formas de manejo y respuesta no sólo en trigo y cebada sino también en el impacto que hay a lo largo de la rotación sobre todo en maíz y soja de segunda. Los últimos 15 años pasamos por una zona de una soja de muy alto valor con una tecnología que era muy barato producir soja porque las malezas se controlaban con muchísima facilidad con pocos costos con restricciones a los cultivos de trigo y maíz. Era un agro rico en alguna época pero muy sojero. Ese monopolio de la soja generó un crecimiento y un avance de las malezas que hizo que todo este sistema empezara a crujir. Todos sabíamos en el agro que el monocultivo de soja iba a crujir por algún lado. Los de suelos decíamos que era por el deterioro de suelos pero bueno crujió por otro lado, crujió por el lado de las malezas. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque hay productores que no han hecho trigo por dos o tres campañas y hoy se van a encontrar con suelos mucho más deteriorados que cuando hacían mucho trigo. Si la última campaña fuerte de trigo fue el 2011, hoy se van a encontrar con suelos que para hacer el mismo rendimiento necesitan mucho más fertilizante. Entonces estamos alertando sobre este cambio y pidiéndoles que se metan en nuestra página web, que pueden ver ensayos de su zona, que revisen las tecnologías porque realmente es un desafío en estos momentos para ellos que dejaron esta actividad volver a hacer trigo soja de alto rendimiento. Y si no se genera un trigo soja de alto rendimiento los precios no son de bonanza y la verdad que no se va a lograr buena rentabilidad. La rentabilidad se va a lograr estudiando mucho el paquete tecnológico por hectárea, que no es kilos de muchas cosas, es elegir bien cuáles son los nutrientes, cuáles son el paquete defensivo, que hace a este trigo soja rentable. Lo que respecta al trigo soja de la ruta 5 para arriba, nosotros siempre recomendamos tener en cuenta los dos cultivos porque la soja de la 5 para arriba aporta mucho rendimiento y aporta mucho ingreso al margen de esta rotación. Y ahí hay que hacer una buena fertilización teniendo en cuenta el nitrógeno, el fósforo, el azufre y la verdad que el nutriente nuevo que entra es el zinc. El nitrógeno y el fósforo son nutrientes primarios, hay que manejarlos a altas dosis, el productor lo conoce. El azufre es un nutriente estratégico, con 15 kilos de azufre me aseguro la estabilidad de esta rotación. El zinc es un micronutriente, estamos hablando de un kilo, pero que está aportando en algunas zonas, núcleos, 500, 600 kilos de rendimiento de trigo y alguna respuesta en soja. Pero el análisis del suelo es fundamental porque el productor se para y dice, bueno, este es el nitrógeno que hay en mi suelo, este es el que yo necesito para el rendimiento objetivo. Bueno, tengo que poner la diferencia y si no, ya sé que voy a tener otro rendimiento y ya me paro en un rendimiento menor y ya hago todo el presupuesto con un rendimiento menor. Entonces, el análisis de suelo, la experiencia para ver si aporto azufre, si aporto zinc, son fundamentales. Pero esta fertilización balanceada en la rotación trigo-soja es muy, muy importante. Lo primero que dejó el productor, hoy hablábamos acá en Espoagro con una persona que tiene un laboratorio de suelos, fue el análisis de suelos. Lo primero que dejó el productor fue el análisis de suelos. Eso es como tener fiebre y lo primero que hacer es romperse el termómetro porque total ya sé que tengo fiebre. Es la herramienta con la que puedo diagnosticar y hacer algo lógico. Volver al trigo implica estudiar de vuelta el cultivo y entender que no se vuelve al trigo hace cuatro años porque los suelos se han deteriorado en estos cuatro años de mucha presión de soja y entrega menos de lo que entregaban antes. Nosotros lo que recomendamos en trigo es hacer una parcela que tenga no el doble de dosis, pero que tenga 50 kilos más de nitrógeno. Esa parcela se toma como testigo al revés, testigo para arriba. En hoja bandera menos uno, en hoja bandera con el SPAD se mide, nosotros vamos con los técnicos a los campos, medimos y medimos el cultivo y cómo está ese óptimo de nitrógeno. Y si en esa medición se puede ver muy bien cómo vamos a estar de proteína. Si estamos muy alejados de ese óptimo, quiere decir que no vamos a sacar en proteína y ahí recomendamos nosotros una refertilización foliar de 20 a 30 kilos de ene que van directo a la hoja y después van directo. El año pasado fue récord de foliar porque en septiembre cuando salíamos a hacer este trabajo encontrábamos trigos muy amarillos. Sin embargo, es una herramienta de ajuste fino. La herramienta fundamental es hacer una buena fertilización de base como muy tarde en macollaje del trigo. El soja nosotros nos dimos cuenta que había una gran brecha entre las tecnologías que se utilizaban, que se investigaban y las que se utilizaban. Pero que además es un cultivo y esto es una diferente forma de pensar que ya estamos trabajando con diferentes grupos CREA y con el INTA. Es un cultivo que no vale la pena probar todo de a uno. Realmente hay que probar un paquete de fertilización fuerte. Bueno, lo pusimos en práctica, lo llamamos propuesta UNGE, donde el productor hacía su campo como siempre y nosotros le elevábamos la cantidad de nutrientes con fertilizaciones anticipadas, fertilizaciones foliares y generamos un paquete que es muy interesante, sobre todo en zonas donde el suelo es arenoso, el sudoeste, con respuestas en ese caso de arriba del 20% promedio. Y también este año tenemos lotes muy interesantes en Las Rosas, en 25 de Mayo, hacia Villegas. ¿Por qué? Porque este año fue un año de una primavera más fría, que entregó menos nutrientes. Entonces se capitalizó mucho ese aporte de nutrientes que le dimos al arranque al cultivo. La recomendación es trabajar con una fertilización anticipada con fósforo, un arrancador que tenga el fósforo y el azufre y después una refertilización foliar cuando está en estado de floración la soja para fijar mejor las vainas. Todo este paquete fue probado en la pampa húmeda con respuestas del 13 al 20% según la región y después quizá hay que hacer una calibración fina en esta época de bajos precios para lograr la mejor rentabilidad de ese paquete. Pero el salto productivo que se puede lograr en soja, partiendo de buenos rendimientos, porque los productores todos partían de rendimientos de 4.000 kilos para arriba prácticamente, es muy muy importante. En la red hoy hablábamos con un técnico, la primera red que hicimos con fertilizar, 260 kilos logramos de respuesta en algunos campos. Hoy estamos hablando de 1.000 kilos en los campos que más respuesta obtuvieron y respuestas muy frecuentes de 600 kilos. Por eso la soja también hay que pensarla. También hay que pensarla sobre todo en aquellos lotes que como el año pasado hubo mucha soja, repiten soja sobre soja. La rotación va a ir acomodando un poco eso, pero todavía tenemos 2 o 3 años para decir, no, a la soja la hago, pero la hago tirándole con todo, si no me voy a estar perdiendo rendimiento. El desafío de este año es, vuelven las gramíneas, el productor que no hizo gramíneas o que las hizo con paquetes de insumos muy a la defensiva, muy pobres, yo lo invito a que se capacite. Nosotros pusimos todos los censos en la página web, a que mire, busque, para realmente generar un paquete tecnológico que le saque el jugo a un año que es mejor que el año pasado, pero sigue siendo un desafío. De esta forma va a lograr manejar la tecnología con los mejores retornos. ¡Suscríbete al canal!